Breako, ponme las mismas. Ataca, 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 ataca. Ataca, 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 ataca. Oye, dírate a el suporte. Oye, 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 oye. ¡Yo te di a ti! Siéntate ahí, obsérveme a mí, pa' que tú veas. El que gusta no fuerza, aunque tú no me lo creas. Mira lo que Liloche escapea, saúco con breako, es que nunca divarea. Así me gusta a mi grandota, me gusta a veces culo en mi cara como rebota. A ti nunca te han dicho que tú tienes esa energota pa' darle pla pla como una pelota. Así me gusta mi grandota. Así me gusta mi grandota. Me gusta verse el culo, que me caras como reboltas. Rotitita Banigata Son. Panambe Square媽 Y Tewatcho.. Rotitita Banigata Son. Panambe Square Panambe Square Rap. Rotitita Banigata Son. Bataga 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 cataga ¡Plataga! Ayotisita Banigata Son. Panambe Square Manipata Son. Juego, me llamaste pa' hacer que el ton te lo llenaste. ще juego, me llamaste. Hacer que el ton que lo llenaste